¿Qué es la palabra del Señor? En uno de los pasajes que marcan la historia de toda humanidad, de todo hombre, que es justamente la elección que nosotros tenemos personalmente también sobre quién y sobre nuestra propia vida. Y con esto también estamos haciendo una elección sobre quiénes comparten con nosotros la propia vida. El elemental y fundamental y principal tiene que ser Dios, ciertamente el que comparte nuestra propia vida, con quien nosotros tenemos referencia de camino para ese camino de santidad. Pero Ñandé ya elegí a otros dioses. Elegimos otros que estén entonces llevando adelante nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Es lo que sucede en este pasaje del Éxodo 32. Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, por delante y por detrás. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo Moisés, se oyen gritos de garra en el campamento. Al acercarse al campamento y ver el ternero y con danzas, Moisés enfurecido tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hicieras cometer tan enorme pecado? Contestó Aarón, no te irrites, señor, sabes que este pueblo es perverso. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a ver si puedo conseguir que los perdone. Volvió entonces Moisés al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras de tu registro. Está en la forma de intercesión también que encontramos aquí en Moisés. A pesar de este grave pecado, el becerro de oro, como el pueblo, teniendo todo, todas las posibilidades. Y sin embargo queremos adueñarnos cada vez más de las riquezas. Y no estamos hablando simplemente de una riqueza económica, ¿verdad? Pero fíjense que cuanto más Yehwereko se vea, somos egoístas. Y entonces, cuanto más nosotros acumulamos y poseemos, ciertamente que los bienes menos se distribuyen. Y entonces crece más la pobreza, evidentemente. Cuanto más y tiralane sabana lleva, el otro queda descubierto. Cuanto más ñañora y no lañan desfrazares, el otro iró y lo quitado. Bueno, esa misma lógica tan sencilla y tan humana, entonces apliquemos un poco en cuanto a la generosidad. Esto es lo que pasa, que el becerro de oro significa ir detrás de otros dioses. Estamos endiosando otras cosas que, sin embargo, niñan necajómeda yehwerehamoé. Y eso es lo que el Señor hoy nos pide. Que seamos abiertos a los demás y que entendamos que la sociedad la construimos todos. Y cada uno tiene que ser, sobre todo en este sentido, tiene que ser muy humano, muy solidario y muy generoso. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.